Seguimos en Arriba Argentinos, Pablo Belliuto, el ex ministro de Cultura de Mauricio Macri, que tuvo una tragedia terrible, su hijo murió, Nicolás, ayer tuiteó a la noche. Hubo numerosos mensajes, desde Mauricio Macri hasta Alberto Fernández, obviamente la muerte del hijo muy joven, menos de 30 años. Quiero agradecer todos los mensajes de amor a Nico y de acompañamiento a nuestra familia y a mí. Mi dolor es infinito, pero cada mensaje es una caricia en el alma. Gracias a los que pensamos parecidos y a los que piensan diferente por tanto cariño. Gracias a todos de corazón. Pablo Belliuto, una persona muy conocida en el ámbito de la cultura, además participó en la redacción del libro de Mauricio Macri, fue uno de los autores y lamentablemente tuvo esta tragedia familiar. Se está haciendo la autopsia de Nicolás, apareció muerto en su domicilio. La madre lo llamó insistentemente y al no tener respuesta fue hasta la casa y lo encontraron muerto, lamentablemente. Así que desde acá también le mandamos la condolencia a toda la familia y a Pablo Belliuto.